Un milagro ahí que nos servieron a la problemática del agua que llovía, el agua no tenía salida. Siempre un architrabo a parar la calle Pedro Rodríguez, la Calle de Barros, muy agradecido de ellos si se está viendo la muestra ya que en esta milagro la gestión cargó aparato y Freddy Rodríguez pide el ejemplo ahí que ya ellos tienen los aparatos aquí y están trabajando en eso se le agradece porque tenía de muchos años la problemática aquí el agua lloviera o no lloviera siempre te veía un bache que se hacía no tenía salida el agua y gracias a ellos ahora mismo se está recibiendo nombre es suyo? mi nombre es Juan Contreras de aquí de San José soy el alcalde Pedrano y como me acerque a Milagro y le dije las problemáticas que estaban en este pedazo aquí y el agua se le acumulaba a este señor de aquí de un pequeño colmado y le pedí la ayuda a Milagro Guzmán para que el ente viniera gestionando de que el alcalde Freddy Rodríguez por estar viendo el aparato amarillo hoy en día es una realidad hoy en día no podamos dar cuenta de que Milagro Guzmán aún siendo precandidata la regidora ya está gestionando trabajando por este sector de San José le damos primeramente la gracia a Dios y a Milagro Guzmán que ya hoy en día este problema que por años venía afectando la comunidad ya hoy se está resolviendo y pedimos a Dios que Dios le permita que ella llegue a ser regidora para que en la sala capitular tenemos una persona que sea condolida por nuestro municipio y por los municipios de esperanza gracias Angelita Ramírez háblenos sobre el agradecimiento que usted tiene en el día de hoy le doy gracias a Milagro Guzmán que nos acercamos a ella y le explicamos la problemática que teníamos y le doy gracias porque vino a resolvernos gracias a Dios nos está resolviendo ¿Tenemos una problemática hace tiempo? Sí, pero muchos años muchos años tenemos la problemática aquí toda el agua cuando llueve aquí se aposa las calles de aquí no sirven cuando llueve por aquí no hay por donde caminar entonces por eso nos acercamos a ella y gracias a Dios ella nos está resolviendo Háblenos Milagro sobre este trabajo que están realizando en el día de hoy en este sector San José Bueno Miguel déjame decirte que tuve una voz de alarma del alcalde del sector San José Juan Contreras de una problemática que había en la calle que le afectaba a un señor que se llama Sandoval él se acercó a mí me explicó la problemática yo me acerqué al síndico y le expliqué la problemática y el síndico me escuchó me dio voz de alarma me dijo sí cuenta con eso y aquí hoy en día estoy en el barrio San José con todos los aparatos resolviendo el problema y no solamente en el barrio San José sino en el municipio de Esperanza completo voy a trabajar porque voy a para el ayuntamiento a gestionar a trabajar con Freddy Rodríguez cuatro años más Luis Sabinader cuatro años más y 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